Fama Solitaria Es muy egocéntrico Es difícil creer que es primo de Lilith Y este es nuestro establo Donde guardamos los caballos ¿Y quiénes son estas jovencitas? No son importantes, señor Miles Sigamos con el recorrido Palomitas, cálmate Es solo un teléfono El dinero fue transferido Tienes la voz de un ángel La voz de Tasha puede cantar soul, funk y blues como nadie más Madame Forbes me pidió que le diera el recorrido de la escuela Así que sigamos Te convertiré en un ídolo adolescente multimillonario ¡Qué loco! Bueno, está bromeando Vende tiempos compartidos, ¿verdad? No es broma Obviamente, el destino me trajo hasta aquí Corrección Julia lo trajo aquí Y también es una cantante maravillosa La... Llévame con Madame Forbes Tenemos que hablar sobre tu futuro como estrella pop No, el contrato de Tasha dice específicamente que debe tener una limusina El vestidor más grande Y absolutamente nada de M&M's verdes ¡Guau! Ya instalaron todo Frank dice que tengo que grabar de inmediato Como nuestra habitación ahora es tu estudio de grabación Al menos espero que me dejes diseñar tu ropa cuando seas una estrella ¿A dónde vas, Mitch? ¿Lo olvidaste? Es el cumpleaños de Will Todos vamos a ir No te puedes perder la fiesta Tasha, el estilista llegó Necesito que te veas glamorosa para esta entrevista Tasha Con estilo Pop Dentro de la música Tasha Moda ¿Sabes algo de Tash? Nunca me contestó Hola, Mitch ¿Lil? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Tash! Austin Zimmer está aquí ¡Hola, hola, Lilith! ¿A dónde irás? Iremos en la limo de Austin a una Premier Entré a mi limo pronto ¿En serio crees que necesitas una limo Tash? ¡Claro que sí! ¡Las celebridades tienen limos, tonta! ¿De dónde sacaste ese increíble collar? ¡Es obvio! ¿Una joyería me lo regaló? Sí, tú tienes suerte Bueno, chicas, debo irme Tengo tres conciertos Esta semana ensayaré en la escuela Ojalá pueda verlas ahí La gente famosa no tiene tiempo para sus amigos Se fue muy bueno, Tasha ¿Cómo que no tenemos tiempo para amigos? Es la vida de las estrellas, amor Hashtag hamburguesas con oro ¿Qué más quieres? ¿Quién es mi amor? Sí, 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 sí I wish this night wouldn't end But we always knew it would If I could only be a friend Then I'll go away Hey Away, 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 away For good Desentonaste ¡Una vez más! Frank, por favor, ¿puedo descansar cinco minutos? Bueno, cinco minutos No más ¡Hola! ¿Les gusta mi canción? Austin la escribió para mí Será un éxito ¡Allí estás, Frank! ¿Proveniste hacerme una audición? Es que no tengo tiempo Puedo ser muy persuasiva Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Bueno, dos minutos Tash, ¿nos acompañas al cine? Quisiera, pero no Los cines son tan del 2014 Los estudios me mandan las películas para verlas Sola ¡Y corte! Tasha, al escenario ahora Tienes otras doce horas de ensayo, señorita Debo irme Perdón Debo estudiar para el examen de robótica Vamos, Michelle ¿Vas al cine conmigo? Claro, ¿por qué no? Tasha tiene todo lo que ha querido Pero no se ve del todo feliz Tasha Te amo Te amo, Tasha Lil, iré a desearle buena suerte Guárdame un lugar ¡Tasha! ¿Tasha? Lil, Tasha desapareció ¿Qué dices? Ella desapareció No puedo encontrarla ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sucede? Tengo un auditorio lleno Y Tasha no está ¿Dónde está? No la hemos visto Es su culpa que no esté aquí Siempre la distrae de sus deberes Señor Miles Todo está bien Me informaron que había problemas con la señorita Robinson Oh no, todo está bien No lo está Ella huyó Ella huyó Señor Miles ¿Acaso tiene algo que decir? Yo sí ¡Tasha! Me concentré en seguir el estrellato Y olvidé lo que realmente importa La fama no es nada si no tienes con quién compartirla Pero Tasha, tu futuro está aquí ¿Quieres pasar el resto de tu vida en la audiencia y no en el escenario? Pues claro Si estoy con mis amigas ¡No puedes hacerme esto! ¡Tengo un contrato! ¿Contrato? ¿Cuál contrato? ¿Este? Señor Miles Voy a mostrarle la salida ¿Pero qué haremos? Tenemos un auditorio lleno Y no hay espectáculo Démosle a Julia su fama ¡No, no, 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 no! ¡ avete visto hostNothing! La number band hence hanno I never felt like this before It keeps me craving more and more I can't describe what I feel this way Lamento que no saliera como lo planeaste. Sí, hubiera sido lindo. ¿Para alguien más? Es mucho trabajo y extrañaba a mis amigas. Que Julia tenga una gran carrera. ¿Estás segura de eso? Creo que el ego de Julia ya es muy grande. Dime una llamada Porque esperé toda la noche Para que te diga Que yo soy el uno El uno que es divertido Y tú necesitas, tú necesitas, tú necesitas